6 autos interesantes a buen precio A continuación te voy a enseñar a autos que tienen un buen balance en cuanto a diseño, equipamiento y por supuesto también son autos interesantes A pesar de que son autos generalistas muy comunes siguen siendo interesantes por la buena propuesta que tiene en general la marca con estos diseños Número 6, Honda WRB Para ser Honda, este auto está consistentemente barato Tiene un precio base de $16.500 dólares y como lo vemos en pantalla, es un auto interesante No es un auto bonito, no es un auto muy llamativo pero sí es un auto interesante por lo menos Y lo más interesante de todo esto es que es Honda al final de cuentas Es decir, tiene un motor con tecnología VTEC incluido Buena atención al detalle, buena tecnología Y para la gente que ama, que quiere, que siempre ha querido una Honda Saben perfectamente que este auto puede ser una solución bastante buena especialmente si andamos mucho en la ciudad Es un motor bastante reducido Me parece que es un 1500 centímetros cúbicos de 100, 105 cc de fuerza que le va bastante bien a este auto Tiene una buena relación peso-potencia Y entonces estamos bastante acordes con este auto en el tema de la potencia Además también el gasto de combustible, el gasto energético Es bastante razonable también por el tamaño de su motor Y también el reducido peso general del auto Este es un modelo que mucha gente ignora Que mucha gente también no le gusta Porque sueña con otros autos más costosos de Honda Pero si no hay dinerito Si la situación está difícil y queremos un auto nuevo con garantía Tal vez la Honda WRB sea algo bastante bueno Porque además es un auto interesante de ver Especialmente en su Fitbit, en su nueva generación Este auto como podemos apreciar Sencilla y fácilmente a simple vista Es un auto que tiene mucho habitáculo Es principalmente pensado para que sea cómodo Para las cabezas, para las piernas Este auto es más que nada habitáculo Y por eso tiene esa forma un poco extraña Por así decirlo de muchas personas No, este auto tiene bastante habitáculo en su interior Y es un auto que a mí me parece bastante bueno Pero sin duda algunas dentro del alineamiento de Honda Está bastante económico Está bastante barato Y bajo mi perspectiva Es un auto que a mucha gente le podría gustar Le podría interesar Y podría ser un auto que a mí parecer está bastante bueno En muchos temas Pero principalmente en el ahorro de combustible En el buen precio que tiene Y también es un auto interesado Número 5, Hyundai i20 El nuevo Hyundai i20 con esta nueva generación Con este nuevo Facebook Con esta nueva avanzada que tiene ahora En todo tipo y toda clase de sentidos Es un auto bueno Es un auto bonito Es un auto que me llama la atención El nuevo Hyundai i20 Es un auto que bajo mi perspectiva Está bastante aprobado en el tema del diseño Y también lo interesante que es Tiene un motor pequeño Tiene un motor muy grande Y también tiene un bajo precio Tiene un precio de base de 14 mil dólares Cero kilómetros En su versión es más básica Para decir versiones más básicas Esta vez está un poquito mal Pero aún así es un auto que a mí me gusta mucho Que yo lo recomiendo constantemente Porque su facelift Su nueva aparición Su nuevo rediseño Me ha encantado Me ha llamado muchísimo la atención Y yo realmente considero que este es un auto bueno Para durar Resistente Inclusive también interesante Un tema de conversación en las reuniones Mucha gente te va a preguntar por tu auto Te va a decir Qué bonito auto Especialmente en la parte delantera Te va a decir Qué interesante Qué bonito Yo quisiera comprarme uno Con más hechos No lo has conseguido Qué marca Qué modelo es Mucha gente que no conoce Y no está muy metida en los autos Siempre te va a preguntar Qué tal ese auto Porque se ve bonito Se ve llamativo Y se ve resistente En mi opinión Bajo lo que cuesta El pequeño motor que tiene Lo interesante Que es la buena propuesta De equipamiento Seguridad y tecnología Que te ofrece Hyundai En el Hyundai i20 De nueva generación Rediseñado con su facelift A mí me parece un auto bastante Pero bastante bueno Sin duda algunas Algo que reconocer muchísimo De parte de Hyundai Que le está metiendo Punche, cariño Y mucha dedicación A todos sus modelos Pero especialmente El Hyundai i20 A mi parecer Ha recibido un salto Importantísimo Bastante amplio Bastante grande Y bastante también Interesante A efectos de este video Número 4 Kia Rio El Kia Rio Es de los autos Que también ha recibido Un impulso grande De la marca Se nota que el conglomerado Hyundai y Kia Está trabajando duro Duro Para mejorar sus diseños Y tener un mayor alcance Del mercado Y el Kia Rio Por supuesto Que seguramente Lleva a ser rediseñado Pero lo que tenemos A la fecha A mí me parece Súper interesante Y súper bonito Se ve elegante Se ve bueno Se ve deportivo Se ve de lujo Siendo un auto barato Este auto incluye Un precio base De 13.000 13.500 dólares Dependiendo de lo que ubiques Pero aún así Sigue siendo un auto bueno Incluye un motor 1.400 centímetros cúbicos Me parece que está bastante También abogador Y rendidor Pero lo que más me gusta Este auto Es que es un auto interesante Independientemente Si es auto bueno Malo Barato Caro Este auto está en un punto medio Que se ve interesante Especialmente en su versión De mejores equipadas Que incluye unos rines Más grandes Además también del LED Delantero y trasero Y un muy buen equipamiento Pero si vemos Las versiones básicas También gozan de muy buenas Características Y tecnología Este auto para mí Está bastante asado Bastante aceptable Y yo creo Y considero correctamente Y consistentemente Que me parece un auto Tanto baratito Como económico Pero a la vez también Muy interesante Especialmente por todo Lo que grita Su diseño Todo lo que te comunica Y todo lo que te dice Del auto Este modelo Bajo mi perspectiva Está muy bien Muy aprobado Y muy muy interesante Número 3 Nissan Versa El Nissan Versa Incluye un precio A base de 16 mil dólares Americanos Puede variar un poquito más Puede variar un poquito menos Un motor 1600 centímetros cúbicos De aproximadamente 115 110 caballos de fuerza Un rediseño Espectacular Brutal Ya era antes Un superventas Ahora es todavía Más La gente más Lo quiere Porque ya no necesariamente Lo compras Porque lo necesitas Sino también Porque lo deseas Quieres tenerlo en tu garaje Y te gusta el diseño El Nissan Versa Tiene un gran espacio En el habitáculo Una mecánica Ultra sencilla A pesar de su nuevo rediseño Que podría parecer Un poquito más complejo El auto Mecánicamente Por lo menos Sigue siendo un auto Muy sencillo Muy básico Y muy confiable Y efectos Y efectos Y efectos de este video También Un auto Super resistente Que por lo general Te van a felicitar De haberlo elegido Número 2 Suzuki Swift El Suzuki Swift Incluye un precio A base mínimo De 12.000 12.500 dólares Todo dependerá nuevamente De los impuestos Y las regulaciones En tu país Pero es un auto Bastante barato Hatchback Tracción delantera Simple Sencillo Versiones muy básicas Pero también existen Versiones muy deportivas Pero que así El Suzuki Swift Es un auto Que llama la atención Es un auto bonito Es un auto lindo Para la ciudad Especialmente Muchas personas Que están dentro de ella Buscan siempre Una comodidad Para poder conducir Maniobrar y estacionar Y por lo general El Suzuki Swift Es lo que te entrega Generalmente Y además Es un auto interesante Con buen diseño Y buenas propuestas Número 1 Toyota Raiz El Toyota Raiz Tiene un precio Base de 15.000 dólares Un motor De 1.200 centímetros Cúbicos aproximadamente Que incluyen 87 caballos de fuerza Que es más que suficiente Para mover este auto Es una nueva presentación Es un auto interesante Es un auto resistente Con tecnología VVT En el motor Y es un auto Que sigue toda la tradición De Toyota Todas aquellas buenas cosas Y buenas características Que siempre nos ha traído Y por supuesto Para efectos de este video Entre lo barato Que es Y también lo interesante Que puede llegar a ser El Toyota Raiz Sea fácilmente La primera posición Porque además También es bastante accesible Y viene de una de las mejores Marcas del mundo Si este video te gustó Por favor Regálame un me gusta También suscríbete a mi canal Que me doy muchísimo Que tengas una muy buena semana Mucha salud Y nos vemos mañana Chao Por favor Síganme en mis redes sociales Oficiales Instagram Facebook Y TikTok Aquí abajo Encontrarás un link directo Para que me puedas seguir Gracias Hola cracks Solamente para informarte Que ahora tenemos Un programa de membresías Bastante increíble En el canal Puedes tener acceso anticipado A los videos Que todavía nadie ha visto Podemos conversar De manera directa Por Whatsapp Discord O cualquier otra red social Que tengamos oficiales También podemos jugar Cualquier juego Que esté de moda Estos son algunos Nada más de los beneficios Que te da ser Miembro del canal Por una pequeña contribución Al proyecto Este tan grande Que tenemos Además se vienen Regalos y merchandising Exclusivo Para todos ustedes Gratuitos Solamente siendo Miembro del canal En cualquiera de los niveles Estos son los ¡Gracias!